Isidoro ¿Qué pasa, chihuaca? Joder, que no me grites, coño Hermano, porque tienes la cara totalmente diferente No la tengo totalmente diferente Que sí, que sí, que sí Que no, que no Que sí, que sí, que sí, que sí Que no, Isidoro, no Por favor, me vas a traumar Estoy igual Yo me veo igual No me jodas ¿Qué? Chihuaca Creo que te empotraba A lo mejor Es que como he estado Es como he estado en la tribu Y he visto a gente muerta Y comiendo sus Defecaciones A lo mejor te veo ya mejor, ¿sabes? Joder, claro Si me comparas con muertos y mierda Pues gano, la verdad Chihuaca, ¿tú quieres que te dé? No Chihuaca, me caso Que la tengo en oferta Ah, bueno, pues Escúchame El mercado es muy grande Pero que la tengo en oferta Niña Que no la quiero Se acepta Prometo Satisfacerte toda la noche de tu vida Chihuaca ¿Dónde está la niña? En casa Pues tráela, ¿no? Pues estoy trabajando Ni un mensaje Ni una foto Mírate el móvil, imbécil No, no No hay nada Te mando un mensaje De que cuando quisiste ver a la niña Claro Pero porque No tenía móvil Cuando me fui Ah Claro Perdí todo Perdí el móvil en el aeropuerto Y ya no pude recuperar ¿Y cómo me has llamado? Perdí 100 chicas Chica 32 Sigue siendo chica 32 Que hago en tu puta madre ¿En serio era chica 32? Sí Pero tú cállate A ver, escúchame ¿Dónde está la niña? Tráemela ¿En casa? Pues tráemela Pero que estoy trabajando No está ahora con el enfermo de Lenzo, ¿no? Pues sí, está con su padre ¡Ah! ¿Por qué me pagas? ¿Tú qué quieres? Que te eches de la comisaría ¿Por qué? Que ahora soy tu jefe Soy el superintendente No, eso es Holiday Que no, que no Que soy yo ¿Vas a ser tú el superintendente? Pues claro Te lo estoy diciendo Tengo rango de su... Sí, vente para la comisaría ¿Qué está hablando con el Musa? Sí, está enfadado contigo Normal Si me empotra a su novia ¿Tiene el número de la Chloe? Dime que sí, por Dios No, no lo tengo Mierda Pero me han dicho que... Ayer estuve hablando con unas amigas Y me han dicho que la Chloe es un poco... ¡Uh! Ya, que está loca Por eso me encantaba de ella Que estaba chavada ¡Ah, bueno! Sorprendo Pero eso Pues lo que se entienden ¿Cuándo vas a coger a la niña? Para saberlo Y para llamarte Vale Pues espérate Voy a salir de servicio Cojo a la niña Voy a ver si está Enzo despierto Y te aviso Me ha dado el tiri Por cierto, he visto a Enzo en el Tinder Empotratelo si quieres No, no, lo digo para que sepa lo que hace tu novio Menudo guarro Que no estoy con él No estoy saliendo con él Está con la niña Pero yo no sé No sé qué hago aquí Vivi Tú como pitas Busco peli azul Traguers La niña